Tanta libertad, tanta soledad Creo haber estado alguna vez en este lugar Y todo me resulta pasajero Ya nada es normal Verte ahí, sonreír Brillabas en la oscuridad Soy la luna, vos el sol Ya sin fantasmas alrededor Soy la luna, vos el sol Ya sin fantasmas alrededor Y todo me resulta pasajero Y ya nada es normal Verte ahí, sonreír Brillabas en la oscuridad Soy la luna, vos el sol Ya sin fantasmas alrededor Soy la luna, vos el sol Ya sin fantasmas alrededor De tanta libertad De tanta soledad Creo haber estado alguna vez en este lugar Y ya sin fantasmas22 Gracias.